Una extraña criatura marina fue hallada en las costas de Reino Unido, donde un turista la fotografió. Según usuarios de Reddit, la extraña criatura marina parecía devorada por depredadores. También se aseguró que la extraña criatura marina podría ser la cría de una bestia conocida. Usuarios de Reddit llamaron a la extraña criatura el bebé del monstruo del Lagones. Pero resulta que ningún dicho sobre el origen de la extraña criatura marina era verdadero. La explicación real es mucho menos fantasiosa. La extraña criatura marina se trataba de los restos de una raya a la que un depredador o pescadores le quitaron las aletas. Estoy harto. O se desuscribíen de todos los canales o mato al presentador. A mí porque... ¡Ay mierda! A la chigada se me disparó sin querer. ¿A nuts canales? I can'ts okens.. overlitarla… Esta mucha gente hace mucha gente que esté